Mostrar todo cuanto se hace en el municipio de Campechuela en la búsqueda de soluciones a las problemáticas existentes, así como en el desarrollo de los procesos en el entorno social y productivo, fue el objetivo del evento municipal de ciencia e innovación tecnológica desarrollada en este territorio. De un total de 84 trabajos que se presentaron en 12 comisiones, todos representando realmente lo que el país y el gobierno necesita tributar al desarrollo de la agricultura, de la economía, al medio ambiente, elemento fundamental que toda la población incluso debe tributar para transformar las situaciones que tenemos hoy incluso en nuestro municipio. También la empresa de enseñanza-aprendizaje en dos comisiones, donde los docentes demostraron todo lo que a nivel del perfeccionamiento se está desarrollando en el sistema educacional. Creo que ha sido un fórum que ha tenido también un alza en cuanto a la participación, a la calidad de las ponencias. Creo que se está haciendo ciencia en el municipio de Campechuela para aportar realmente a lo que queremos, como la transformación desde lo social, lo comunitario, lo económico. Llega entonces el reconocimiento a quienes desde cada uno de los sectores aquí representados no renuncian a continuar haciendo ciencia. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. . 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 Gracias por ver el video